¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hiciste? ¡Ay, no! ¡Ay, qué hiciste! Mi vestido ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hiciste a mi vestido? Señorita, déjame explicarle lo que parece ¡Cállate! ¡Joshe! Yo no... ¡Cállate, que me turdes! Si quieres, vemos las cámaras de seguridad ¡Le rompiste el vestido a una de nuestras mejores clientas! ¡Joshe! La doña ya llegó y se ve furiosa Pues qué bueno Para decirle a la clase de escoria que metió a esta tienda Señora Coralia, qué bueno que llegó Fíjese que esta india patarrajada bajada del cerro a tamborazos Quiere manchar el nombre de este lugar desde el momento en que llegó Eso no es cierto, tía